Bienvenidos amigos de Christian Rekelme. Esta es una nueva edición de las 100 news y hoy vamos a estar hablando de una banda histórica, de un músico que está de regreso y un juguete clásico que se convierte en noticia. Jason Ross confesó que donó todas las regalías de su nuevo disco. El artista acaba de lanzar la edición deluxe de Look for the Good, un álbum donde predomina una gran esencia de reggae y donde además reversionó algunas de sus canciones más exitosas. Jason Ross no solo es músico sino que también tiene una gran conciencia social. Un dato, tiene su propia plantación de paltas que él mismo se encarga de cuidar. Además tiene un gran compromiso y es por eso que decidió donar todas las ganancias del álbum a distintas organizaciones que luchan por la igualdad de derechos en los Estados Unidos. Jason aclaró que este disco no lo sacó para ganar plata, sino para sacar música y también ayudar a los que más lo necesitan. Duran Duran celebra su aniversario número 40 con una nueva canción. Se trata de un single adelanto de lo que será su nuevo álbum, Future Past, cuyo lanzamiento está previsto para el 22 de octubre. La canción se llama Anniversary y nos muestra a Duran Duran en todo su esplendor. Demostrando además que continúan siendo una de las bandas más emocionantes y progresivas del planeta. Hablando desde Londres, donde están ensayando para una serie de próximas fechas en el Reino Unido, el bajista y miembro fundador de Duran Duran, John Taylor, aseguró que para ellos fue muy divertido construir esta canción con indicios de hits anteriores de la banda. Parece ser que luego de 40 años hay Duran Duran para rato amigos. Elvis Presley es homenajeado con una muñeca Barbie. Los coleccionistas y fanáticos del legado del rey están más que felices porque se lanzó una versión femenina de la muñeca más famosa del mundo con el icónico traje American Eagle. Tiene las estrellas doradas y águilas brillantes, rojas y azules. También una capa, un pañuelo rojo, un cinturón y un pantalón acampanado de color blanco. No podía faltar, claro, también el clásico peinado abultado de Elvis pero en esta versión recogido y largo. No es la primera vez que la marca ha hecho una muñeca Barbie de un personaje masculino, también se hizo la versión de Elton John. A ver si se vienen nuevas versiones de la muñeca Barbie inspiradas en artistas de nuestro rock. ¿Te imaginas una versión de Barbie de Charly García? ¿Habrá que esperar? Hasta acá llegamos con la información en Las 100 Neubs. Te invito a seguir conectados con nosotros ingresando a nuestra web en las100.com.ar o también en nuestro canal de YouTube. ¡Chau!